Hola amigos de hoy es Juanjo bienvenidos a un nuevo tutorial hoy me gustaría mostrarles un método bastante sencillo para poder instalar whatsapp directamente desde el navegador chrome cabe señalar que debemos diferenciar la versión web de whatsapp que nos permite conversar con nuestros contactos directamente desde el navegador eso ya lo sabemos desde hace buen tiempo lo que hoy vamos a ver es una extensión web para el navegador chrome que nos permite instalar directamente la aplicación el apk de whatsapp en google chrome resulta que google ha lanzado una un nuevo proyecto una extensión llamada a rc welder esta aplicación es una interesante iniciativa que tiene como objetivo mostrar la versatilidad de la play store para poder correr aplicaciones de android en el navegador chrome en mi página en el blog de hoy es juanjo explicó con mayor detalle cómo funciona esta aplicación el enlace se incluirá en la descripción y también se incluirá un enlace hacia la aplicación a rc welder una vez que estamos dentro de rc welder tenemos que instalar la aplicación en el navegador como cualquier otra extensión y vamos a iniciar la aplicación a rc welder para comenzar a correr todas las aplicaciones de android que se nos antoje en este caso puntualmente vamos a hablar de whatsapp y antes de continuar debo aclarar que esto todavía es un proyecto en fase de prueba que se ha hecho público para que todo el mundo pueda probarlo pero es posible que se presenten algunas fallas y no todas las aplicaciones de Android las aplicaciones se puedan instalar con normalidad hay que tener un poco de paciencia y entender de que esto es un camino progresivo que con el paso del tiempo irá mejorando a partir de las actualizaciones que google lanza bien aquí tenemos a rc welder instalado en chrome pero se ejecuta una ventana emergente para hacer más sencillo la experiencia de navegación lo que tenemos que hacer aquí es presionar en el botón add your apk es decir añadir un archivo apk que es el formato de extensión de los de las aplicaciones de android y tenemos que descargar manualmente whatsapp para android para ello simplemente tenemos que dirigirnos a la página de whatsapp.com slash android para descargar directamente el archivo apk en nuestra computadora si se nos resulta complicado también podemos ingresar a google y bastará con colocar whatsapp apk a ver apk para ingresar directamente a la página oficial de whatsapp y descargar el archivo en cuestión descargamos el archivo aquí ya lo tengo bajado como lo pueden ver aquí y ahora solamente tenemos que añadir el apk lo que aparecerá a continuación es una lista previa que para personalizar la manera que queremos previsualizar la aplicación de whatsapp elegimos uno de los dos formatos tableta o smartphone y elegimos el modo de orientación horizontal o vertical por último hacemos clic en el botón launch app y ahora solamente tenemos que aguardar unos segundos para que se lance la aplicación en nuestra pc lo más interesante de esta extensión de este complemento para el navegador es que funciona muy bien en otros sistemas operativos como linux o mac bien ya tenemos ahora la pista de whatsapp en nuestra computadora ahora solo tenemos que hacer clic en el botón aceptar y continuar así de fácil y sencillo es tener whatsapp en google chrome de manera gratuita y sin tener que usar otros programas de emulación como blue stacks como siempre los invito a visitar el blog de hoy es juanjo para encontrar los mejores tutoriales y las últimas novedades en tecnología hasta pronto Gracias por ver el video